La Máquina Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita también linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es entero Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita también linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es entero ¡Súbete! ¡La Máquina! Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida La máquina Ay, dime mamita, si tú me quieres Ay, dime mi reina, si tú me quieres Que si tú me amas, que si tú me amas Que si tú me quieres Ay, dime mamita, que si tú me quieres Que si tú me adoras, que si tú me quieres Ay, dime mamita, que si tú me quieres Ay, dime mamita, que si tú me amas Póngase barruca, monotonón Póngase barruca, monotonón Porque tú lo haces Pero yo te voy a dar los trucos Que yo conocí en Aruba Apriétale la gomita y dale fuego Pa' que suba Voy a buscar galletitas Ahí te dejo el paquete Tú lo haces como tú quieras Si tú quieres Que lo haces con leche Con leche sabe mejor Oye, sexé Se tiró el más loco esto El B-Music Me tomaron el mano Una vaina estribado Ellos estudian para Parigüay Y se han dado Tremendos Parigüayones Dame luz Que se lo juro Pa' el corillo Los ciegos Si tú sabes Con la café Cuélame este paquete Si tú sabes Con la café Cuélame este paquete Si tú sabes Con la café Cuélame este paquete Si tú sabes Con la café Cuélame este paquete Y lo que me gusta de ella Es que ella no se demora Ella me cuela el café Y me le pone cremola Ella me cuela el paquete Y la noto sofocada Pero ella lo que no sabe Que le pongo en emoción No me digas Que tú no quieres No te me hagas la loca El aroma ya está subiendo Y a cualquier alborota Le apretaste la gomita La pusiste como es Pues sigue le dando fuego chula Hasta que sube el café Llegó el más loco Recoge Monotonón Tu papá A otro nivel Pa' el gorillo A los ciegos Métete eso en la cabeza Demasiado avanzado pa' ti Llegó el más loco Otra cosa Oye chula Tú sabes Colar café Cuélame este paquete Pimbo Pimbo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En el cuatro! ¡Diomo Toro! 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 ¡Qué bueno! ¡Diomo Toro! 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 Florece la enredadera y perfuma la sabana Cuando Rapidey escribió la música cubana se emitió de primavera Pero mira de qué manera este señor me emocionó Y su música se cantó como lo canta la habanera Música Se pasan la vida hablando del ritmo nuevo mi hermano Y el batanga, el chachacha y el mambo nacieron del son cubano Música Tenemos que defender nuestro ritmo original No se dejen engañar porque Para bailar muy como mi son Música Para bailar mi son, mi son, mi son 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 El patanca tiene sabor a sol Para bailar mi son, mi son, mi son Mi chachacha se goza como el sol Para bailar mi son, mi son, mi son Vamos a bailar con el edén que tienen los roncos Para bailar mi son, mi son, mi son Hola Nazarito Me cayó hueso Nazarito Bamboleo Valdés Mi son, mi son, mi son 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 Ay, cuba hermosa, primorosa Mi son, mi son, mi son Ay, mamacita, ven conmigo a bailar el sol Mi son, mi son, mi son Para bailar mi son, mi son, mi son Para bailar mi son, mi son, mi son 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 Misam, 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 misam Misam, misam, misam Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi Diosquito Música Vamos a bailar la cumbia que se ha hecho universal Vamos a bailar la cumbia que se ha hecho universal Son sonete de los negros con sabor espiritual Son sonete de los negros con sabor espiritual A bailar la cumbia Cumbia, cumbia universal Cumbia en Panamá Cumbia, cumbia universal Cumbia en Puerto Rico Cumbia, cumbia universal Para los mexicanos Cumbia, cumbia universal Música El pechiche suena y suena El tambor repica y pica El pechiche suena y suena El tambor repica y pica Y la flauta se asemeja Aquel indio cuando grita A bailar la cumbia Cumbia, cumbia universal Cumbia en Ecuador Cumbia, cumbia universal Cumbia en la Argentina Cumbia, cumbia universal Cumbia colombiana Cumbia, cumbia universal A bailar la cumbia Cumbia, cumbia universal Cumbia en el Perú Cumbia, cumbia universal La bailan en China Cumbia, cumbia universal Cumbia colombiana Cumbia, cumbia universal Esto es para ti, mamita Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala Colegiala La noces tan coqueta Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala, noces tan coqueta Colegiala, ven dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala la sienta copeta Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala la sienta copeta Colegiala, 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 dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, 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 doce hasta copeta Colegiala, 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 co Desde que nací conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis huelas gastadas, de tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad Mi gente de pie, sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Contra viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres, carecen de dignidad Sepan ustedes, no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida en la calle y su soledad Mi verdad Lo que más quiero en mi vida Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al callejón Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardo la camiseta de boca Que me regaló alguna vez Diego Armando Estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Tiene el don de tratar muy bien al balón Tiene el don de tratar muy bien al balón Chira, 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 chira Quiero homenaje a la patria con cariño Medardo y sus player A mi lindo Ecuador Un mensaje para el mundo Amor y paz Con amor hoy yo quiero cantar Si señor a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tu estés Ecuadoriano soy Y mañana y mañana recordarás Todo ese intenso cielo azul Que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin A mi lindo Ecuador Ecuador, Ecuador, adelante Somos ecuatorianos Ecuador, un paraíso en la mitad del mundo Tu ilusión siempre tiene que ser El volver a tu nido de amor Donde tu corazón dejarás Para siempre vivir feliz Cantando esta canción Y mañana y mañana recordarás Todo ese intenso cielo azul Que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin A mi lindo Ecuador Y ahí voy Por ti, patria querida Capaz de todo soy ¡Viva el Ecuador! Dos extraños son Los que se miran Dos extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul Algo en tu mirar Algo en tu mirar Que me domina Y tu sonreír Que me fascina Es como un imán En esta noche azul Dos extraños son Los que se unen para compartir su soledad Sin darse cuenta Sin darse cuenta Que su día se acerca está Y se cumplirá Con ese divino amor Que llegará algún día No se dejarán En esta noche juntos vivirán Sin un reproche no se sentirán Extraños nunca más Hay dos extraños son Los que se unen para compartir su soledad Los que se unen para compartir su soledad Sin darse cuenta Que su día se acerca está Y se cumplirá Y se cumplirá Con ese divino amor Que llegará algún día No se dejarán En esta noche juntos vivirán Sin un reproche no se sentirán Extraños nunca más La, 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 la Me iré a recorrer el mundo A conocerlo por completo Voy a probar cada plato Típico Voy a subir cada montaña Sumergirme en cada océano A mirar cada pelea Con cuidado de no participar en mi ciudad Recorriendo cada carretera Recorriendo cada carretera Mirando las aves volar Al sur, al norte Y al sur otra vez Pisando nieve, tierra, pasto, asfalto En una tormenta de arena Bajo la aurora boreal Dentro de una caverna En la cima de un rascacielo Atrapado en un teleférico Entre una manada de leones Ver gente Tan triste Tan feliz Con hambre satisfecha Lujuriosa Muy cansada Violenta Muerta De la risa Bienintencionada Cobarde Canalla Inmensamente Desafortunada Músicos Dentistas Arrieros Ladrones Juro por los hijos Que no tengo Voy a conocerlo Por completo Aunque Se me vaya la vida Así E E E E Au Au A A E Sigue, sigue tu vida No digas nada, que esta historia es conocida Quise dar una razón, nunca más escuché tu voz Sinceramente te prefiero, tan lejos como el dolor Este invierno nunca se acaba, ¿qué es lo que hago aquí? Dímelo Llévame tranquilo, cariño, quiero que me muestres eso Quiero verte otra vez y que sepas muy bien ¿Qué es lo que estás a punto de perder? Sigue, sigue tu vida No digas nada, que esta historia es conocida Quise dar una razón, nunca más escuché tu voz Sinceramente te prefiero, tan lejos como el dolor Este invierno nunca se acaba, ¿qué es lo que hago aquí? Dímelo Llévame tranquilo, cariño, quiero que me muestres eso Quiero verte otra vez y que sepas muy bien ¿Qué es lo que estás a punto de perder? ¡Viva! 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 en busca de nuevas formas, tú eres bella Bogotá. ¿Quién no quiere a Bogotá es que nunca he estado en ella? ¿O fue que tuvo que era ella? Y se puso a hablar muy mal sin saber que en Bogotá hay quien sí vive por ella. Bogotá. Eres mi capital bella. Bogotá. Eres mi capital. ¡Venga! 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 Peca-ribe, Betriteco Peca-ribe, Betriteco Peca-ribe, la tristeza Se viene con la cueva jera Peca-ribe, Betriteco El anticristo, el apocalipsis, que cachetean el carisma. El anticristo, el apocalipsis, que cachetean el carisma. El anticristo, el apocalipsis, que cachetean el carisma. Música El anticristo, el apocalipsis, que cachetean el carisma. Música Me siento árbol, me siento obra de arte. Música 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 Sube a nacer contigo hermano Mírame desde el fondo de la tierra Labrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares Albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas Collero de los dedos machacados Agricultor temblando en la semilla Alfarero en tu creda derramado Trae bala como de esta nueva vida Vuestros viejos dolores enterrados Sube a nacer contigo hermano Contradme vuestra sangre y vuestro surco Decidme Aquí fui castigado Porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os justificaron Encenderme los viejos pedernales Las viejas lámparas Encenderme los látigos pegados A través de los siglos en las llagas Y las hachas de brillo ensangrentado Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta Y las hachas de brillo ensangrentado Y las hachas de brillo ensangrentado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!